Bueno, yo soy una mina tranqui... ¿No ves que llueve, pelotudo? La seguridad es primordial en mi vida. Mi nombre en clave es Knille. Sí, Knille de papa en realidad. No digas mi nombre, te dije. Esto puede estar siendo grabado. Es que ella no entiende, doctora. Yo soy de la colectividad judía. Venimos de estar 40 años caminando en el desierto. No camina de la sombrilla a la orilla, doctora.